Les presento nada más ni menos que a mi señora madre y la fuente de mi inspiración Transcurrido el año 2012 fue cuando oficialmente Manuel José presentó a su señora madre Isabel Cristina Venga para acá señora Isabel cierto Muy pocos conocen este emotivo momento pero allí las palabras de Manuel José fueron las siguientes Abro comillas, se me entrecorta la voz y las palabras se me merman cuando tengo la fuente de mi vida La fuente de mi inspiración, la mujer que me formó, que me hizo lo que ustedes ven La que hace que yo luche cada día por mis ideales, por mis sueños La que hace que me entregue mejor a ustedes todos los días Mil gracias a ella y a Dios Todopoderoso que me la dio como madre Recordemos que Manuel José creció solo con su señora madre, con Isabel Cristina Al punto de que precisamente Manuel José o Brian como es su verdadero nombre Tiene únicamente los dos apellidos de su mamá No tiene el apellido de un hombre sino tiene los dos apellidos de su mamá Desde niño Manuel José ha querido dar lo mejor para su señora madre Al punto que en determinado momento pensó mucho sobre el tema de la música Ya que sabía que eso lo podía alejar un poco de su mamá Y bueno amigos este es un emotivo momento que como les digo muy pocos conocen Muy pocos tienen en su memoria Y pues se los quise traer para recordar Yo soy Edwin Diasto Nos vemos en una próxima actualización Recuerden estar suscritos al canal y activar la campanita Chao Chau